Una casada, que ven que tico, no se da Dolores, dame un pañero, manda fina de lo mejor Para curar a Pepito, yo le queta malito, yo le consaración Los médicos, le receta, que está muy grave, se morirá Dolores mías, no llores, que si se muere, yo le doy tolendrán Dolores mías, no llores, que si se muere, yo le doy tolendrán Tu madre tuvo la culpa, por dejar la puerta abierta Y yo por meterme dentro, y tú por estar de quieta Le dame un pañero, de lo mejor, manda fina de lo mejor Para curar a Pepito, yo le queta malito, yo le consaración Los médicos, le receta, que está muy grave, se morirá Dolores mías, no llores, que si se muere, yo le doy tolendrán Gracias, gracias, ve a mi Antonio, se morirá a nosotros, es un niño Y esto es una alegría, vamos Es que es un querer, es un querer, es un querer, es un querido, es un cariño Como hemos visto siempre juntos Antonio, Antonio, es el mismo, es el mismo, es el mismo, es el mismo, está La hija del tío Vicente, que con el novio se quiere ir La hija del tío Vicente, que con el novio se quiere ir La hija del tío Vicente, que con el novio se quiere ir ¿Tienes el primo? Bueno, vamos a ver Sí, pero termina ahí Con el antío Vicente que no lo sabíamos Y a ver Bien, nada más algo Tengo que hacer una idea que los ramos callan por tu cabecera Cabe el encarnado de la primavera Tengo que hacer una idea que te sienta la ropa La voluntad que te tengo, toda me parece poca clave El encarnado de la primavera Tengo que hacer una idea que los ramos callan por tu cabecera Cabe el encarnado de la primavera